bueno y en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial de cómo adquirir nuestra primera membresía dentro de lo que es el proyecto business club que ha llegado para cambiar la vida a muchos latinos una vez que ya hagamos nuestro primer registro y ya estemos verificados ingresemos a nuestro backoffee nos va a aparecer esta página directamente nos va a llevar a los planes de inversión muy importante y atentos a la información que les voy a dar a continuación lo primero que debes hacer es decidir vamos a cambiar acá rápidamente el idioma lo primero que debes hacer es decidir con qué plan va a iniciar bien muy importante que sepas esto porque una vez que tengas un plan debes comprar el siguiente plan o el mismo plan cuando desees renovar cuando ya hayas ganado el 200 por ciento en tu plan bien entonces debes saber tomar bien bien la decisión supongamos que quieres empezar con el plan inicial de 250 dólares acá está vemos que nos da una base del binario del 6 por ciento si tenemos este plan activo y a medida que vayamos subiendo de plan vamos a tener una base más alta en cuanto al binario bien es la única diferencia el binario lo demás es igual todos los planes nos pagan 200% de cada plan cuál es el proceso para hacer el pago y el depósito del plan es muy muy sencillo presta atención una vez que esté acá en esta página le vas a dar donde dice comprar ahora automáticamente te va a enviar o pedir lo que sería la billetera la cual tú quieres hacer el pago lo puedes hacer por usdt de la red de tds20 o por bitcoin de lo que sería la red blockchain bien supongamos que lo queremos hacer por usdt que vamos a hacer le vamos a dar clic sobre el logo y automáticamente nos va a llevar a un backoffee verdad donde nos va a pedir hacer el envío del dinero a una cuenta que nos va a suministrar ojo mucho cuidado acá en este caso seleccione el precio en la opción de usdt bien usdt entonces acá dice que voy a enviar 250 dólares y me dan la dirección donde la voy a enviar dice te empieza por table todo lo que es una dirección de usdt podemos escanear el código o podemos darle acá de copiar nos vamos a nuestra billetera y hacemos el envío a esa billetera de 250 dólares ojo con lo que les voy a decir tiene que ser exactamente el monto que está acá el que debe llegar no puedes enviar menos debes tener mucho cuidado con ello si tu billetera cobra comisión de envío antes de enviar coloca una un pago un poco más alto para que llegue el saldo bien y no vayas a tener inconveniente más adelante bien así que tenga mucho cuidado al momento de hacer ese pago para que puedas este hacerlo correctamente y no tengas inconvenientes una vez que hagas el envío del pago simplemente tienes que esperar que él automáticamente reconozca la pasarela de pago que llegó ese pago y se te acredite el paquete que has comprado recuerda que tu paquete no empieza a generar sino hasta el tercer día hábil de haber hecho el pago inicial bien espero que este tutorial te haya servido funciona de la misma forma para usdt cómo funciona de la misma forma para bitcoin y funciona para cualquier paquete bien cualquiera de los paquetes te va a dar la misma opción sólo que mira en este caso en el caso de usdt perdón en el caso de bitcoin te dice cuánto es la porción exacta de bitcoin que debe llegar a la billetera para que no vayas a cometer errores bien así que tengan eso en cuenta y disfruten de esta gran compañía haciendo las operaciones correctamente miren que hay un relojito que te da 15 minutos para hacer el pago ya que como el pago se hace por la blockchain en tarifas reales pues sabemos que las criptomonedas siempre varían de precio entonces tenemos un laxo de 15 minutos para hacer nuestro pago a la compañía cao la y y y y y y y Gracias por ver el video.